Esta es nuestra experiencia de cuarentena. Somos la familia Basgal, de Concepción del Uruguay. Vivimos en una pequeña casa, Alana, Rodri, Male, papá y mamá, en un bello barrio que se llama Villa Las Lomas. Mucha tarea, paseos por el barrio y varias crisis emocionales hemos atravesado. Los sentimientos se han mezclado. Por eso, hemos sentido frustración, ansiedad, muchos berrinches, angustia. Se extraña mucho la familia, los amigos, el día a día. Pero gracias a la flexibilización empezamos a salir a conocer el barrio. Ya que en estos tres años que llevamos viviendo acá, nuestra rutina no nos dejaba conocerla a fondo. Y ahora lo hemos hecho. Y gracias a todo esto, hemos logrado canalizar las energías y las emociones, que no ha sido nada fácil. Esta es nuestra experiencia de cuarentena.